Te brío el culo No soy a Char Ahí estoy grabando me parece Si, si Le bajaron, si Voy a hacer un gameplay, un clip gracioso Va a hacer un clip re gracioso de Santiago diciendo su mas profundo deseo con deathdown de fondo, va a quedar re mal Oye pero ni que estuviera hablando de tu vieja Ni que estuviera hablando de Dios Quien caraco es curti Uy, no puse ni pedo, es la mentira mas falsa ¿Vos escuches que dijo? ¿De vos? De tu madre o de tu vieja creo Algo así, algo de mi mamá Pero te vas a re morir antes que se No tengo que ver el clip real porque un idiota le tiene una APM a la mierda Jajaja Quien caraco famio la La quick revive casi iba la APM No puse, no puse, no puse Quien? Quien? Si no puse, no puse, no puse Ay correte Jajaja 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 No eso si hubiera estado, a ver, uuuh no me entré Jajaja Jajaja Si hubiera sido grabado hubiera sido, no malisimo que va a quedar activar windows, va a configuracion para activar windows ¿Vale? Vale la verdad Mira te vas a activarlo, ni me doy cuenta Ronda 40 rechiamo ¿Quién activo trabajo en esta? ¿O quién? Ah si sigue el mismo No, no, no lo puedo creer, la agarro solo para poder lograr la tirada Uy, te odio, la puta que tu... No, no puede ser, no puede ser, puede ser No, déjame tirar, déjame tirar, tengo máquina de guerra, sos una puta, algo que te odio Si tiraste vos, pelotón Si, a ver que sale Me morí, me morí, no lo puedo creer, me morí Uy, sigo vivo, sigo vivo ¿Qué salió? ¿Qué salió? Fijate que salió, Rachel No, 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 puchillo bolístico salió, puchillo bolístico Ah, buenísimo Ah, sí, buenísimo, mejor Malísimo, dije Ah, sí, buenísimo, mejor Ok Ay, correto Ok, pero lo dice igual que Ayala, se volvió gay, de verdad El mismo tono, el mismo tono, pero le copiaron las clases virtuales de como se, el maricón Le copiaron a Ayala Y... Ya se No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No, no tengo esa mira atrás y nadie hace nada No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos hacer No hay nada que podamos hacer Lo único que me reía, lo único que me reía Uy, acá hay un tequila, acá hay un tequila No hay nada que podamos hacer, no hay nada, Hiza Paz y se ve Ah, sí, paro No, sí, paro Hoy en díaverso Le gustaron el mismo rey en que se de manien todo el tiempo Ya terminé, ya terminás Ay, correte Ay, corre No, no, no Venga de acá a la concha de la lona Vámonos, Vámonos, Vámonos No, andé, corre, corre Uy, despede Venga el sugar, venga el sugar Uy, tarda mucho Pará, tiró, tiró monos, tiró monos, revivilo, revivilo Hay monos, hay monos Uy, estoy yendo Uy, el más veloso de lo este Los subs más rápidos de lo este Los más velosos de lo este Arre que eso no te gusta Te gusta que sea lento Ay, está re cool Tanto liado, no sé Ay, yo lo invito a jugar, pero que haces No sé, no sé No sé, no sé La re perdiste No sé, no sé Está mal la rosa Me quiero unir, no me deja unir, boludo ¿No te dice unir esa partida en... En Mr. Apocalypse? Anda al baño y me salga de ahí Estoy ahí, ahí está, ahí lo dejo Lo daño y me andamos al baño Ay, la concha de la lona, short play, vamos al baño Joel, vamos al baño Yo a él Cualquier cosa No, y a él La ponía a morir 50 veces Ayer así le aparece el nombre, boludo de la concha, la lona Porque me lo cambió, boludo Antes me llamaba un nombre en ruso, por eso no me dejaba Y pero ahora a mí, yo me llamo Faw Y dice, un Neon Soldier 2 Le podés juntamar A mí me ponía un punto No, antes, antes del nombre ruso La verdad es que aparecía un Neon Soldier 0 Cuando jugábamos multiplayer Igual se aparecía todo, todos menos Reyes No, no, Anto no En un momento está bien A mí nunca se me fue A mí nunca se me fue No, ¿qué está? ¿Garraste a esto? Tengo una bala, Anto Sí, no lo puedo creer, la suerte que viene ¡Tire monos, tire monos! Uy, me salvé Muriando La kill que tengo, la kill que tengo No, no, no Ayala, ayala ¿Qué carajo? No, no, no Sí, te estoy viendo vos, boludo No, no, no Qué suerte que tenés Te pegaban una piña más y te moría, literalmente Qué hermano Ay, mamá Ay, Javier Digo, alfa, Faw, hijo de puta No sé, cala Te vi erratado en los tígeres No, no, qué ver Qué mejor, me fui 5, la concha, la lona Compro Juvan y mi hijo es hot Y creo que escuchar una música más alto Pero después van a estar viendo los clip Y van a decir, ay, esto es un real alto No, 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 no No, tiramos la música ahí Ok, mira, 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 mira Mira que tu novia también la escucha Tu novia, no lo acordé Tu novia, pelotudo Y no hablo de allá, hablo del otro Como que rellenos de todos los chabones, literalmente No es el pene de todos Por eso No, hay un film invisible Ah, están Jajaja No, ahí se despertaron con todo, le decía todo La verdad es que tuvieron una orgía que se vieron entre todos Jajaja Jajaja Mira eso, imagínate Junto me compro Shugger Estoy tomando el Shugger y me matan, matan Diganete que la productiva de Rich Se viva tomando Cm Jajaja Y Santino Que onda, se fue ¿Qué rato, boludo? Se fue a dormir ¿Vos qué se fue? No he se reviado a jugar cozo No, no se fue a dormir seguro Vean, se me re habían, molen Ah, gracias No, si justo se salió al fuego por eso Ya lo puedo creer, morí, no lo puedo creer. Oye, tengo 70.000 puntos. Oye, morí, no lo puedo creer. Tenía 100.000 puntos. Igual la hora hay que ver quién te reina. Si, parado, obviamente no lo va a reinar. Tiene una pen para que se queden quitos los zombies y retrasados. Mejor va, que no te la vamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No entiende nadie. Ah, 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 ah. No, 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 no. Tero, tero, tón, tón, cualquiera. Quiero ver si estoy silenciado, ¿no ves? No. Tengo a Holycook, vení. Ya me voy a dormir. Y la coñcha la loda. ¿Vos estás? No, no, leí lo que dijo Santino. Ya, no, te reviví y te mataron. No me puse a ir a dormir. Me voy a apuntar y yo también estoy muerto ahora que sé. Confía en el Mr. Penes. ¿Está muerto? ¿No? Si. No, no puedo creer. Si me revivís tengo monos, ¿eh? Ah, sí, sí, ahí te revivió. Igual, tipo, pero podés entrar, me va alejando, tipo, de la horda. ¡Ya, ya, ya! No, 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 te moviste. No, no, no. ¿Sabías que te ibas? Te aparece una barra que te estoy reviviendo y te moviste a la mitad de la barra, bueno. Te encerró tesoro. Ahí me ha elegido los zombies, ahí me ha elegido los zombies. Si logras es que aparte de ellos. No, murió, murió. No, no, no. No murió, no murió, no murió, no murió. Yo también, yo también, yo también. Tiene que pasar la ronda. No, que sé, que sé, que sé, salí ahí, salí. Salí de ahí. Eso bien, eso bien, eso bien, eso bien. Igual para mí te salga de ahí. Igual salí de cada show, si, para mí. Si, por eso. Te combina de otro lado, vos te tensionan y ya está. Si mal, usá el medio del mapa que es gigantesco y no hay nadie. No, 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 no. No hay nadie que funce a mí. Si. Si. Se te bagueó, se te bagueó. Se te bagueó todo, ¿no? O nada que hora? ¿Vos mirá el capitán? ¿Qué dice? ¿Mirá el capitán? ¿Lo perdí? jajaja hay que pintar, hay que pintar hay que pintar los piratas jajaja mira al capitán la verga pirata que dibujé yo la de la del chabon de one piece que dice one piece is real ahi ya no hay que ir no 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 0 kills no se juegue nada abatido 22 veces no la puedo mi mejor partida en años muy cierto yo lo puedo creer dale a ver una buena una buena viene a capitán muchacho ok otra en town dale no para mi podemos agarrar u me reba no te ves puede instalar santy mientras jugaba me reba a esperar a ti te me descarga rápido me reba a esperar igual que se le descargue total no sé se lo tengo instalado me fijé recién yo no me agarré a instalar no tani soprano es verdad no lo puedo creer a ver a ver si tengo uno el tipo que nació con suerte moveco caster u mayor no sé no creo que haya cual uno de link que reclama ahora excepto Zelda porque ya tengo los tres links no tenés le di a Asentino uno ah le di a Asentino uno vos tenés que me echó para cuatro juegos yo los tengo seis Christopher muy bueno uy Petra la reclamaría la roja yo tengo a no vos tenés a a Silvio y Dante uy Maduka vamos al baño si tengo a Silvio si si uy no quien tenés a yo 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 cuantos 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 Anthony John Soprano conocido como Tony Soprano se cierra el lado se cierra el lado se cierra el lado lo Soprano no 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 lo odio este tema eh el de oh here she comes watch her no lo re que me lo re que me lo re odio si si no 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 conozco yo de fairytale quiero a tres personajes y ya tengo uno mentira quiero a cuatro ya tengo uno quiero a este a ese quiero a a a no 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 sé no sé no sé qué no sé no sé a mí me gusta la verdad yo no sé dónde diré animes yo miro animes animes flb animes flb está lleno de vidas animes flb no se hace puto tanto bueno usen una página que me recomendó mi primo porque mi primo reggae con el tema de los animes eh ya está seguiste todo lo que lo que me va a hacer negar nueve anime yo vi ah nueve anime tipo no tiene virus no te dirige ni nada y tipo podés tener playlists te dice en qué capítulo te quedaste ah yo tengo cualquiera erza no tengo la erza de buena ¿eh? porque viste la que puse recién la de 900 esa mina mira yo tengo una y se llama igual es igual boludo me equivoqué tengo esta qué pelotudo pensé que era la misma nightwalker si la vi que la tenía si yo pensé que era esa la verdad no nada que ver igual también erza está más buena hmm crack no 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 estoy por jugar con los útiles ¿qué? ¿que? ¿que con los útiles? o con los útiles con los útiles voy a acuerdas no canos útiles no canos útiles le vas a acuerdas mejor con los útiles ¿qué? jajaja jajaja no lo perdí, es Por su ¿que le apuntas yo una vez? bueno estás con el lápiz pero Pero no sacas punta y nunca crees Voy a jugar con lo sutil Clyde, ¿cuál es la icónica frase de Ayala? Solo tiene 3 o 4 temas buenos en la level king ¿Chile, Ayala, te vas? Sí, ¿Rashy se fue? Ah, instalaron, bueno, entonces lo cierro ¿Cierro el lago? Sí, yo lo cierro porque Rashy se hizo una puta ¿Allá la estás? Ok Ok, amigos, che no me anda el well people en China hace meses, bolada Te voy a estar todo el día trabado Ahora tengo que reparar Te afandadura ¡Muy bien, gracias! ¿Cuántas ciudades de tu nombre solo? ¿Están en Valorant ya? No, se lo tienen que instalar ¿Y si lo estoy instalando, el ya acabé? El duelo ya acabé, tío Está re muerto, ¿no? Oh Vamos, y tu solo script Che ¿Cuánto pagarías por Tony? ¿Cuánto pagarían? Ya Big Smoke Y Tommy Vercetti Es que la verdad nunca jugué mucho a GTA Mira Rece, tengo el QB Vale ¿Quién? Akurama 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 Me importa muchísimo Te digo, boludo Es que también me gusta a Tony O sea, la mire la serie me gustó, sí Pero no sé si me encanta mucho como ustedes, supongo No No, ni ahí mi favorita ¿A quién quiero? es a este A Pauli Al Flash A Barry Allen Mmm No sé que lo decía de la semana ¿Y de series? Ehhh A ver, pienso, pienso Es que mire muchas series así Es que mire muchas series así De héroes Bueno, Breaking Bad mire poco y nada Ehhh De héroes, cuidado Dije mire de héroes Pero, mire Breaking Bad poco y nada Si Vos Zúpa pene 3.000 ¿Y el pero en qué momento? ¿En el bolito pasado? Lo dije, lo dije Ah si, si Claro, tengo que decir pene para que vos escuche, no? Uy, verdad, verdad Yo no lo escucho a nadie, mentiroso de mierda Ok, es mío, es mío Se va, se va Uy, diordo, un sabor frutillo Dildo, sabor a frutilla, anda No, soy Reyes No, lo estoy reparando 4 sabor a frutilla, no, no, no A ver, Dildo, 5 de última Naranja, bien, a ver No, si no es Javapú, te lo voy a parar No voy a decir nada ya, porque si lo sigo putiendo No te va a enojar más ¿Qué? No sé, está morando No sé, tengo un poco de sueño yo por eso Voy grabando 20 minutos, ¿dónde se me graba el coso? Mostré grabaciones Bueno, Reyes, ¿nos juego o qué? Así veo, si me quedo me voy Si vuelve te avisamos Dale No sé, no sé Están todos a llorar Lo estábamos jodiendo Qué gracioso Se filtra el deseo ¿Qué carajo? Allá la fandom Allá la fandom Pero los tres jodidos no los iba a hacer No me puse a ganarlo por jodido Para boludo Voy a poner una que es a mío y me voy Chau Lo agarro Lo agarro Lo agarro El final del show No, chau Chico de la verga Quiero a comer Reyes Mi hijo de puta Me rompe las pelotas A mí Si yo le hago Se pueden a llorar Y encima Que es un chiste el grisier el grisier el grisier ¡Gracias! 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 ¡Holo bien! ¡Gracias! 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 Yo pota que con Santi no jodo mas a menos que me haga enojar. Porque pota que me sentí remar después de lo que lo hice. ¡Suscríbete al canal! No Para ahí te chupo el pene, me suena que siga Ah, sí, sí ¡Suscríbete al tío! Ah, qué... Ah, qué febrero es, tío Qué lindo día los jueves, boludo, mañana es viernes, mañana se va toda la concha de su madre ¡Uy, mamá! Me acababa de dar cuenta que me empezaba el video en el... Mientras estoy... Mientras estoy grabando ... ... ... Nunca hay cualquier forma de joderlo con el... ... Ahora si no, más de cero, nunca más... Estaba una ruigana de molestar Una ruigana de molestar Era reubio No, como no era bien eso Gracias 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 Ya empezaron Que tengo descargado Que es ese miedo Maldir Que tengo descargado Que tengo descargado Que tengo descargado Unos minutos Un momento Voy a dejar de grabar Voy a tener en la zona A ¡Gracias!